Las serpientes u ofínidos son animales caracterizados por la ausencia de patas y por poseer un cuerpo muy alargado, aunque hay casos en donde tienen diminutas extremidades vestigiales. Algunas pueden realizar mordeduras venenosas, mientras otras utilizan la constricción para mangiar. ¡Ojo! Tampoco podemos olvidar a las que pueden nadar y de paso son venenosas. ¡Dios! ¿Qué te pasa? ¡Nerfea a las serpientes, por favor! Han sido apreciadas en diversas culturas, pero repudiadas en otras. Lo cierto es que nos han estado acompañando prácticamente desde el inicio como civilización. Y no hay por qué tenerles repudio, ya que estas tienen una función vital en el control de plagas, siempre y cuando no las molestemos e invadamos su hábitat. Pero con esto tampoco quiero decir que hay que perderles el respeto que se merecen. Una vez entendiendo su concepto e importancia, prosigamos con el video. Los primeros participantes son muy fáciles de identificar, debido a que muchas personas les tienen un gran cariño por haber sido acompañantes de un personaje tan especial como lo es Jesse. Y claro, por la forma como se despidieron. Hasta el día de hoy, la herida sigue abierta. Ikans es una amalgama de distintas serpientes. Por su cola toma características de la serpiente de cascabel, su collar amarillo de la culebra, cuello de collar, mientras que su comportamiento alimenticio es tomado de las dasipeltis, serpientes conocidas por alimentarse exclusivamente de huevos. Arbok es una cobra de anteojos por los patrones que hay en su pecho. Y por su gran tamaño también podemos tomar ideas de la cobra rey, la especie de serpiente venenosa más grande del mundo. Un dato curioso con respecto a ellas es que se encuentran en el grupo Huevo Dragón, con la posibilidad de aprender de eslumbrar, haciendo referencia a la leyenda del Basilisco, una serpiente dragón que era capaz de mandar a la gente con San Pedro utilizando su mirada. Ahora, hablando de un dato que probablemente muchos sepan, es que Ikans y Arbok son Snake y Cobra al revés, lo que se traduciría como serpiente y cobra al español. Caso similar al de Mook, que al revés significa, Onix y Stilix son una combinación entre una serpiente y un gusano de tierra, pero como estos tienen comportamientos más propios de los gusanos de tierra que de las propias serpientes, solo se les hará una mención. Mientras que Gyarados, Dratini y Dragonair están inspirados en las serpientes marinas, o también conocidas como Ryu, dragones asiáticos, con el agregado de que el último en su cola posee una especie de cascabel conformada por perlas, mezclando los conceptos de los dragones chinos y su afición por las perlas con la ya comentada serpiente de cascabel. Saltando directamente a la tercera generación, Seviper es un Vipérido, una especie de serpiente altamente venenosa, aunque si queremos ser más específicos es un Ahabu, las cuales son nativas de Japón. Antes las ponían a pelear contra las mangostas para demostrar que tan resistentes eran estos a las mordidas de serpientes venenosas. Afortunadamente estas prácticas ya están prohibidas, pero no quita que las serpientes sigan estando en la dieta de las mangostas en estado salvaje. El Pokémon patito feo, o mejor dicho, pececito feo Feebas evoluciona Milotic, evolución inspirada en la historia anteriormente comentada. No por nada es catalogado como el Pokémon más hermoso de todos. Sus principales influencias provienen de las serpientes marinas comentadas al inicio del video y las sirenas, detalle evidente por cómo se divide su cuerpo en dos patrones, recordando cómo ellas eran seres mitad pez mitad humano. Por su longitud y las partes carmencí de su cuerpo, pudiéramos relacionarlo con los peces remo gigantes. Y los patrones de su cola recuerdan a los vitrales y al final a un abanico. Hometail y Gorbis, a pesar de tener cuerpos alargados, no tienen ningún tipo de relación con los sofinidos. De hecho, están más emparentados con los peces. Y en el caso de Rayquaza, hay quienes dicen que es un dragón chino o un Lindworm. Serpientes gigantes de la mitología europea. Pero seamos sinceros, su verdadero parentesco es con el dios azteca Quetzalcóatl. Otro integrante de la lista ya tiene su video propio en el canal. Giratina posee dos formas, una modificada y otra origen. Lo que nos interesa en este caso es su forma origen. Recordemos que este tiene muchos paralelismos con la religión. Por eso su concepto de serpiente es extraído directamente del simbolismo que estas poseen dentro de las religiones occidentales y de oriente medio. Su concepto de las seis alas proviene de los serafines. Ya, si quieren profundizar más de él, aquí les dejo el video donde pueden saciar su set de curiosidad. Para los que no sabían, al momento que salió la quinta generación, todo el mundo la odió. Quien diría que con el tiempo por fin recibiría el cariño que siempre se mereció. Una de las víctimas de toda esta ola de hate fue Snivy. Pokémon que toma aspectos de distintas especies como a la Ophéodris o serpientes verdes, serpientes arbóreas asiáticas, así como de la Aje de Tula. Si preguntan por qué esta cosa tiene brazos, Reiko Tanue, diseñador de Snivy, comentó que le puso extremidades para que no se viera tan amenazante y así evitar que los entrenadores no lo eligieran. Spoiler, la gente odió a Serperior por no tener extremidades. Servine y el último mencionado conservan los conceptos de Snivy, aunque podemos teorizar un poco más con la última etapa de este. El comportamiento de recibir el sol para obtener energía y resistencia podría hacer referencia a Luis XIV de Francia, apodado por él mismo como el Rey Sol. Y es que no es el único detalle relacionado con la realeza que posee este Pokémon. Las marcas de su cuerpo parecen hojas de Acanthus, populares durante el Renacimiento. Y la gran marca verde oscura de su pecho se asemeja a la Flor de Lis, símbolo utilizado por muchas casas nobles europeas. Electric y Electross no son serpientes, por lo que no quiero ver a nadie preguntando por ellos. Y una vez dicho esto, podemos llegar a la sexta generación. Similar que en el caso de Giratina, con Sigarde hablaremos solo de su forma 50%, porque ya hablamos del resto en el video de dragones, y este es de serpientes. Oye, quítase clic del botón de dislike, por favor. Su silueta parece una Z, pero su inspiración clara es por parte de la Jormungandr, la serpiente de Midgar, hija de Loki que ronda Midgar hasta el día del Ragnarok. Su tipo dragón proviene de la Nishkorok, un dragón que rode las raíces del árbol de la vida Yggdrasil, o Yggdrasil. Silly Cobra es un Pokémon engañoso, porque a pesar de que en su nombre tenga la palabra Cobra en este, su verdadera fuente de inspiración es la Falsa Cobra. ¿Por qué les digo esto? La Falsa Cobra puede desplegar su capucha y hacer el mismo silbido que caracteriza a esta especie. Sin embargo, jamás podrá desplegarla tan ampliamente como una cobra real. Detalle que podemos evidenciar al observar el tamaño de la capucha de Silly Cobra. No les voy a mentir, hay un debate, porque algunas personas desestiman lo anteriormente mencionado y la consideran una cobra real. Aquí es donde te pregunto, ¿tú qué opinas al respecto? Me encantaría leer tu argumento. Con Sanaconda, ahora sí no nos jugaron ningún tipo de broma. Su principal influencia son las anacondas, pero más que nada por su tamaño, porque en cuanto a su hábitat, no se caracterizan por vivir en los desiertos. Por lo cual, también nos recuerda a las serpientes de Cascabel, quienes sí están acostumbradas a vivir en estos ecosistemas desérticos. Por el tamaño de su nariz y la capacidad de disparar arena por esta, nos facilita llegar a la conclusión de que se inspiran las escopetas de doble cañón, punto para su concepto del lejano oeste. Su forma Gigamax es un remolino de arena, por lo que una vez sabiendo esto, ya no me desagrada tanto su diseño. Nuestro Pokémon futurista como sándwiches favorito tiene bases provenientes del país del cual está inspirada su región. Miraidon posee un cierto aire de serpiente, pero las cosas empiezan a tomar sentido si tratamos de averiguar el porqué de su tipo eléctrico. En la cultura asturiana, leonesa y cántabra, existe la historia de un ser con forma de serpiente alada similar a un dragón chino, llamada Culebre o Culebrón, usualmente asociada con el rayo. Recuerda darle like, compartir, comentar y suscribirte, ya que eso me ayudaría muchísimo. Espero que te haya encantado bastante este video y sin más nada que decir, me despido. Este ha sido el escuero de escuero y recuerda, ¡toma agua!